hola a todos padeleros y bienvenidos una semana más a un capítulo de mejora tu pádel si estáis viendo este vídeo desde instagram recordad que tenéis el capítulo completo en youtube el canal como sabéis se llama mejora espacio tu pádel esta semana me habéis pedido en redes sociales que hiciéramos un análisis de la víbora así que para poder tirarme bien las pelotas he traído a un compañero al que le tengo que agradecer que me lance las pelotas espera que no quiere venir bueno es un poco tímido pero aquí le tengo este es mi compañero para poder enseñaros hoy la víbora bueno en primer lugar deciros que la víbora es un golpe que viene de la familia de los remates para golpearlo se utiliza un tipo de movimiento algo distinto a la bandeja realmente se utiliza con un grado de flexión en el codo que normalmente la bandeja no se usa es un golpe que principalmente lo utilizan los jugadores de revés pero que los últimos años también lo están utilizando jugadores del lado de la derecha como por ejemplo sancho o matías 10 el motivo por el que lo suelen utilizar los jugadores de revés es que es una pelota que por norma se usa cuando la bola viene al centro de la pista ya que si la pelota viene sobre los extremos de la pista en ocasiones el jugador utiliza la bandeja o simplemente un remate sobre la zona lateral que le permite recuperar el centro de la pista la víbora es una pelota que tiene que tener dos componentes vale tiene que tener el componente de traslación y tiene que tener el componente de rotación de hecho se llama víbora porque cuando bota en el suelo se arrastra y de ahí que la pelota pues se le acaba llamando víbora que en realidad para todos los que vienen del tenis pues le puede sonar un poquito porque es muy parecido al remate cortado a la pelota vamos a dejar al lado derecho del cuerpo y la vamos a impactar por fuera de fuera adentro además de saber cómo lo vamos a golpear también es interesante que sepáis donde la debemos golpear la víbora es un tiro que se desplaza bastante recto vale es decir va casi casi paralelo al suelo esto que quiere decir que si el rival empieza a sentir molestia al devolver nuestra víbora es muy normal que le pegue un par de pasos hacia adelante y trate de bolearla si la deja pasar a la pared como vais a ver en las imágenes la pelota se cae que es lo que pasa que entonces tenemos que estar muy atentos para ver dónde está colocado mi rival si está muy atrás entonces nuestra víbora ha de ser profunda pero si se adelanta para bolearlo nuestra víbora tiene que ir un poquito más corta de tal manera que a ser posible la tenemos que estar tirando entre los pies o al pie izquierdo del jugador que está devolviéndola para que después se enrede en la pared de fondo y lateral y la bola le quede por detrás del cuerpo y bien bajita no es tan solo ganar el punto realmente la víbora no tiene el objetivo de ganarlo aunque podemos presionar la idea es que el jugador golpee la pelota en defensa por debajo de la altura de la rodilla y nosotros podamos ir a la red con muchas más garantías de atacar de hecho si mi compañero en el paralelo está atento probablemente pueda robar alguna pelota con la volea de revés entonces cuáles son las claves para poder golpear una buena víbora primero es dejarnos la pelota bien al lado de derecho la idea sería como si nos estuviera cayendo totalmente fuera de nuestra proyección y conseguir que el cuerpo esté en posición totalmente lateral una vez que tenemos la pelota en esta posición la idea es que la fuerza nos va a venir de una torsión imaginaos que fuéramos un tapón vale el tapón de una botella y esta es la palanca que vamos a utilizar una vez que ya hemos salido para golpear a la pelota la idea que tenéis que tener clara es que la pala ha de entrar a la bola por la zona lateral un error muy típico que se suele cometer cuando hacemos una víbora es dejar el codo demasiado bajo cuando utilizamos una víbora y el codo entra demasiado por debajo de la pelota lo que sucede es que el mayor impacto se realiza la parte inferior de la bola si la pelota la impactamos en la parte inferior lo que va a suceder es que la pelota tiende a subir por eso es muy interesante que el codo cuando realizamos la víbora venga de bien arriba que venga de bien arriba para que la trayectoria de la pala sea hacia abajo y hacia adelante una sensación parecida a si tiráramos una piedra haciendo una ranita en un estanque una vez que llegamos al punto de contacto es muy interesante que la mano siga hacia adelante si la mano se dirige hacia el suelo la pelota va a rebotar me preguntaba es también a través de redes sociales cuáles son las diferencias entre la víbora desde el lado del drive o desde el lado del revés bueno básicamente las diferencias vienen producidas por el lado y por el punto en el que se golpea la pelota es decir desde el lado del drive cuando la pelota viene desde el extremo el jugador también tiene acceso a jugar sobre la zona lateral mientras que desde el lado del revés al golpear desde el centro de la pista realmente es complicado que esa trayectoria entre y no toque en la pared como consecuencia del punto de contacto la víbora desde el lado del drive puede resultar un poquito más complicada que desde el lado del revés el motivo es sencillo cuando nos tiran el globo por el centro de la pista el jugador necesita tener espacio suficiente como para poder dejarla al lado derecho esto implica que a veces tenga que jugar retrocediendo para poder dejar esa pelota bien al lado derecho y que la víbora no levante pensad que sin embargo el jugador que está jugando en el lado del revés para golpear la víbora normalmente el desplazamiento que hace es hacia adelante como es lógico este desplazamiento hacia adelante favorece muchísimo más el golpeo y hace que sea mucho más natural golpear una víbora desde el lado del revés que desde el lado del drive un último aspecto que hace la víbora desde el lado del drive más complicado es que cuando la bola viene por el cruzado lo normal es que esa pelota le venga al jugador casi desde la espalda es decir le viene de atrás hacia adelante esto hace que normalmente cuando el jugador que se inicia mira la pelota se coloque en una posición frontal y en el momento en que está frontal la víbora ya no puede salir ya que necesita estar totalmente de lado para que el giro de hombros permita golpear al lado derecho y que la bola no levante pues hasta aquí el capítulo de hoy como siempre ya sabéis si os ha gustado darle a me gusta y si no estáis suscritos al canal no esperes para hacerlo porque cada semana os subiré nuevos vídeos para que sigues mejorando vuestro padre aquí podéis ver otros vídeos que ya he subido previamente en otras semanas así que si tenéis un ratito libre podéis ir pasando por ahí simplemente pinchado y os llevará directamente al enlace con el siguiente vídeo no olvides seguirme en las redes sociales en instagram y twitter arroba manu martin 83 y en el canal de youtube mejora espacio tu padre como siempre muchas gracias por ver los vídeos y estamos en contacto nos vemos en las pistas